Pues amigos, este vídeo yo sé que se los tenía que traer desde hace como tres meses, pero bueno, aún estamos a tiempo, aún falta mucho para este evento y ahora sí les traigo el line-up de Tomorrowland Brasil, que de hecho desde que salió hasta ahorita sigue igual, porque anunciaron fase 1, pero no ha habido fase 2, seguramente falta muy poco yo creo que, yo le calculo que van a ser tres fases y la segunda aproximadamente va a salir, yo creo que en un mes, yo ya por las fechas yo creo que va a salir después de Bélgica, de Tomorrowland Bélgica entonces calculenle la segunda fase aproximadamente en julio-agosto, esperemos antes para no esperar tanto y ojalá me esté equivocando pero yo le calculo que va a salir aproximadamente finales de julio, primeros días de agosto y ya los DJs últimos, que son los de soporte y digamos nacionales, van a salir al final o hasta ya cuando estén los horarios porque pues son muchos los DJs que se van a presentar, así que vamos con ello, vamos con esta fase número 1 y vamos a hablar un poquito de qué se nos viene viendo de primera, vemos que hay lo mismo, bueno, lo mismo de siempre, lo mismo que vas a ver en un Tomorrowland, que es el show, el EDM el espectáculo principal, como lo ves en Dimitri Vegas, en Afrojack, en Alok, Steve Aoki, estos DJs que son muy comerciales que muchos como que están en contra y van más hacia otros géneros, un poco menos populares, menos comerciales y bueno, cada quien tiene sus gustos, aquí nada más vamos a hablar de lo que salió en general obviamente los más famosos, no les voy a comentar todos, pero déjenme en los comentarios cuáles son sus DJs favoritos qué DJs esperan en las siguientes fases y qué DJs de plano no los quieren ver para nada en este festival y bueno, de los primeros a Craze, famoso por su última canción que sacó hace como un año y sinceramente la única que conozco de él, no es nada en contra de él, pero no me fascina mucho su show Afrojack, Afrojack a mí tampoco me encanta mucho su show, pero sí sé que tiene un gran público que lo adora, les encanta verlos y yo veo que les fascina su show yo lo vi el año pasado con un B2B de él con Oliver Heldens y me encantó, me gustó más Oliver Heldens que él pero aprovechenlo, si son fans de Afrojack van a disfrutar mucho este show Halo, que es más o menos lo mismo, todavía un poquito más tranquilo, como un tipo sunset, muy relajado el show yo creo que lo pueden disfrutar mucho y este año, no solo aquí en Tomorrowland, general la música electrónica, los festivales se está apoderando el tecno y sus subgéneros de toda la escena por ejemplo, Aline Rocha, Amber Bros, Anamé son DJs que en lo personal no conozco, no los he escuchado mucho sé que están metidos en el tecno y sus subgéneros así que todos estos DJs básicamente no se los voy a comentar mucho porque ni ubico mucho su música pero son subgéneros del tecno, tecno, tecaos, van a verlo en muchos escenarios si hay 10 escenarios les aseguro que 5 van a tener tecno porque es lo que ahorita está pegando, es lo que a la gente le gusta y pues disfrútenlo, en verdad, si les gusta disfrútenlo, vayan a ver lo que les gusta tenemos mucho Psytrance creo que en lo que es Sudamérica, el Psytrance es muy escuchado acá en México es más o menos, si es un género escuchado, no mucho pero creo que lo que es Sudamérica, en verdad, la escena está muy arriba y en este festival se está viendo que vienen muchos DJs por ejemplo, Blastoise, Andromedic, más o menos Andromedic o Aura uno de esos dos, creo que Aura es el Psytrance pero Blastoise, sí, ya lo escuché y como les digo, muchos Psytrance el Hearthstyle también se va a hacer presente en este festival no sabemos todavía qué escenarios van a venir fuera del principal y de core fuera de eso, no sabemos si va a haber un escenario de Q-Dance si va a haber un escenario que cambie como Freedom que cada día es hosteado por alguien diferente pero en cuestión del Hearthstyle tenemos a Brendan Hurt tenemos a Kuhn, tenemos a Datuikas que en verdad dan muy buen show, los tres Kuhn y Brendan Hurt son más del antiguo Hearthstyle antiguo nuevo, es una mezcla de ambos Datuikas es más fiesta ya dependerá de sus gustos, si les gusta o no el Hearthstyle tenemos a Bruno Martini que igual, muy parecido a lo que es Alok Carola, Cat Dealers también se han presentado en muchos Tomorrowlands vi a Cat Dealers el año pasado en Tomorrowland Bélgica creo que son brasileños ellos entonces van a tener mucha fiesta y pues obviamente los padrinos de Tomorrowland Dimitri Vegas and Like Mike que yo sé que a muchos no les fascina de hecho son creo que los DJs más polémicos que hay en la escena de lo comercial pero yo les recomiendo si no tienen problema con verlos véanlos, es un muy buen show es Tomorrowland, yo creo que va de la mano lo que es él y Alesso que no está en este line-up pero son shows que yo creo que si estás en Tomorrowland los debes de ver sí o sí por el show como les digo, al final si no les gusta pues cada quien puede hacer lo que quiera con su tiempo Don Diablo, Don Diablo ya llevaba un tiempo alejado de la escena de Tomorrowland y regresa este año creo que no va para Bélgica pero sí viene para Brasil y me preguntaron mucho, mucho sobre David Guetta amigos, David Guetta no sé bien si está peleado pero tuvo problemas con Tomorrowland y desde el año pasado no se ha presentado en ningún evento de Tomorrowland dudo que venga a Brasil las esperanzas son mínimas pero ojalá yo sé que mucha gente le gusta lo quiere escuchar pero se ve difícil está complicado que David Guetta pueda asistir a el Tomorrowland Brasil porque en Bélgica no va a estar tampoco tenemos también que metieron mucho bass dubstep bass yo sé que de este lado del planeta lo que es el continente americano se escucha un poco más que en Europa el bass y lo estamos viendo tenemos a Jessica Odifrit A Nightmare de hecho Jessica Odifrit es mexicana con mucho orgullo la vamos a tener allá tenemos a John Newman John Newman es cantante entonces se me hace raro no sé si venga en un proyecto o sea, tiene canciones electrónicas pero él canta entonces no sé si a lo mejor es otro John Newman o el que estoy pensando pero él va a estar Liquid Soul Jord más Tecno y Cytrans Lost Frequencies otro show que yo les recomiendo lo más probable es que sea en vivo este Lost Frequencies trae todo un show de tanto instrumental como electrónico en vivo es un show muy bonito yo se los recomiendo lo tocó en Tomorrowland Bélgica el año pasado espero lo traiga este año acá y si lo trae en verdad va a ser algo muy bonito si lo ponen al atardecer en verdad se disfruta demasiado su show yo se los recomiendo sé que como les digo al final es lo más comercial pero esto es Tomorrowland Bélgica hay que aprovecharlo hay que vivir el show es mi recomendación si se la quieren pasar todo el día en el escenario de Tecno también adelante pero por ejemplo yo soy de Hearthstyle a mí me encanta el Hearthstyle y puedo pasarme tres días enteros en el Hearthstyle y va a haber aquí de hecho aquí tenemos Mandy que es como casi hardcore pero no desaprovecharía yo sé que hay muchos más festivales de Hearthstyle que pueden venir en otro momento y no no cambiaría uno por otro en mi opinión obviamente los vería y si o sea hay que mezclar de todo hay que escuchar de todo pero esa es mi recomendación y bueno ya más viendo más adelante tenemos Nervo Nervo nunca las he escuchado en mi vida la vez que las iba a escuchar cancelaron y en Tomorrowland el año pasado no sé por qué no pude escucharlas no sé que se me empalmó no sé que hice que no las pude escuchar entonces Nervo no les puedo decir qué tal su show pero es la electrónica de cuando yo iba en la secundaria así que en verdad me trae muchos recuerdos creo que puede ser un muy buen show Martin Garrix lo más probable es que cierre alguno de los tres días no me fascina su show pero es un show bonito un show emotivo si hay una que otra canción que me gusta y yo sé que Martín hay tanta gente que lo adora y que anhela ver un cierre de Tomorrowland con Martin Garrix aprovechenlo van a disfrutarlo mucho es muy bonito su cierre así que es este un buen DJ para Tomorrowland Paul Colt Brenner de los originales así que aprovechenlo Sebastián Ingrosso y Steve Angelo no vienen juntos de hecho aparecen separados pero todos sabemos que son dos de los tres de las Swedish Shows Mafia en Tomorrowland Bélgica se van a presentar ellos dos juntos van a tocar ellos juntos en el escenario principal así que hay posibilidades de que acá se repita más o menos el mismo show la misma situación así que esperemos tengamos a Sebastián y a Steve juntos en el escenario si no por separado también dan un muy buen show yo creo que Steve es un poco más calmado más relajado pero tiene más la esencia del house Sebastián Ingrosso está más pegado a lo que es el EDM ya lo tenemos con Axwell Ingrosso pero juntos en verdad sería un tremendo show que que yo voy a tener la fortuna de escuchar este año en Bélgica esperemos lo traigan en Brasil Steve Aoki Steve Aoki también un DJ que nunca he escuchado nunca se me ha dado la oportunidad y he estado como en cinco festivales donde he estado pero por una u otra razón no se me ha dado la oportunidad de escucharlo muy comercial mucha fiesta mucho show yo lo quiero escuchar espero se me dé esta vez la oportunidad pero muy parecido a lo que es WNW Dimitri Vega Timmy Trumpet y pues ya por último tenemos a Sub-Zero Project Mads Heart Style me gusta mucho Sub-Zero los he escuchado en muchos países en muchos shows todos los shows que han venido a México en los últimos años no me ha fascinado mucho lo que sacan pero muy buenos DJs de Heart están ahorita pegando mucho si les gusta el Heart son muy buenos Sonary James y Ryan Marciano pues igual un show muy carnavalesco yo creo que toda la esencia de lo que va a ser Brasil yo creo que van a estar en el principal Tiesto Tiesto que que les puedo decir de Tiesto muchos no lo escuchan después de que dejo de hacer trans pero yo creo que no lo he visto en Tomorrowland voy a aprovechar lo quiero ver no me fascina su set pero lo quiero ver y Vinny Zack e Ives B estoy viendo que por ejemplo Bass Jacker Ives B Nervo son DJs que pueden sacarte un muy buen escenario pueden traer un muy buen proyecto del escenario que tienen en Bélgica que es 2010 2012 DJs bueno no antiguos sino que en esos años fueron la sensación que pegaron mucho y en ese escenario tocan únicamente esas canciones lo que tocaban en ese entonces entonces es un buen escenario ojalá trajeran todavía mucho más antiguo no sé un Bass Hunter un Gigi Di Agostino un Scooter no sé son ideas mías que a lo mejor nunca se hagan pero sería un muy buen proyecto algo que la gente disfrutaría mucho pero pues aún falta mucho tiempo para esto faltan como 6 meses aproximadamente para el concierto como les digo puede que se vengan 2 o 3 fases más de line up va a haber yo le calculo aproximadamente unos 10 escenarios y pues déjenme en los comentarios que DJs quieren ver que DJs esperan en las siguientes fases que DJs que están ahorita mismo en la primera fase de line up les gustan mucho a lo mejor no los comenté déjenlo en los comentarios muy probablemente nos traigan a Eric Brides con su set de hollow no lo sabemos es un un dilema Symphony of Unity consiste en una orquesta tocando los éxitos de la electrónica que más tenemos los escenarios de Crystal of Garden tenemos Freedom tenemos The Library no sabemos que van a traer nos tienen muy abandonados el el concierto le están dando como mucha prioridad al de Bélgica pero yo creo que una vez después de esa fecha que les dije julio-agosto van a dejar venir información de de Brasil line up DJs escenarios muchas cosas que van a soltar y pues déjenme en los comentarios cualquier duda si le dan like si se suscriben me ayudan demasiado en verdad ya estamos a nada de los mil suscriptores que para mí son demasiados y los adoro y se los agradezco a cada uno de ellos por estar aquí por apoyar el el video el proyecto se viene más información se viene un nuevo proyecto con unos amigos de de Music Line así que en verdad quédense atentos porque viene mucho contenido viene mucha información vienen muchos festivales y los quiero compartir con todos ustedes así que muchas gracias por ver el video déjenme en los comentarios cualquier cosa que quieran agregar y nos vemos en el siguiente